Hemos venido acá presentes como todos los años, este año volvimos a la parte de ganadería que es donde nos sentimos más cómodos, donde no solamente recibimos a nuestros socios sino también a los productores, hábidos de buscar información, de ver qué pasa en este año tan raro, tan particular, en donde se juntan varios condimentos que están haciendo un cóctel bastante particular, pero sí, para nosotros es la primera exposición del año, donde empezamos a tantear qué va a pasar el resto del año, por suerte visita de socios, de autoridades, de empresas, para nosotros es un canal de comunicación muy importante. Lo primero que tengo para decirles a los productores es que también se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna duda con respecto a la calidad de sus reservas forrajeras de este año, no hay que olvidarse de la calidad de este año, obviamente lo primero de este año es tener cantidad, que hoy no la estamos teniendo, pero salvado ese punto, seguramente que tengamos una merma en cantidad, no nos olvidemos de la calidad, qué es lo que tenemos guardado, si vamos a tener que mezclar con algún otro tipo de balanceado, suplemento, para saber eso vamos a tener que analizar los forrajes, no nos olvidemos de tener de analizar los forrajes, es una parte fundamental. Y obviamente acompañando también a nuestros asociados, que es una pata fundamental en el tema de reservas forrajeras de este año, y que los clientes, que los productores, también se apoyen en ellos, ellos están muy capacitados para dar respuesta en estas circunstancias tan particulares. Bueno, nosotros tenemos un equipo técnico formado ya desde hace muchos años, tenemos equipamiento técnico también para hacer análisis de calidad, auditorías, en el caso de que algún productor, cliente de algún socio nuestro, tenga alguna duda con su silo, que vea que no está realizado de forma correcta, o que no fermentó bien, o que fermentó de alguna forma que no es la correcta, que se comunique con nosotros, o que se comunique con su socio, nosotros podemos ir al campo y analizarlo y decirle, mirá, este silaje tiene esta calidad, lo podés dar de esta manera, y si hay que hacer algún tipo de corrección, hacer alguna recomendación. Entonces, bueno, ya vamos teniendo un feedback de cómo viene, cantidad y calidad, ya hemos recibido consultas, pero ya te digo, todos nuestros canales en las redes sociales, en las páginas web, teléfonos, incluso a través de nuestros socios, se pueden comunicar con nosotros sin ningún tipo de problema.